...y que aprendamos un montón. Gracias por venir, de corazón. Para el público, a casi todo el mundo le da miedo, le da un poco el reparo, pero siempre es bueno estar entre gente, entre amigos, que te puedan arropar. Rosa contaba una serie de cosas de mí, básicamente es el currículum que a efectos técnicos está bien, que vosotros lo sepáis, pero si yo me tuviese que definir o tuviese que hablar de mí y decir quién soy, a mí me gustaría poder simplemente decir que soy un ser humano, un ser humano que a veces intenta ser persona y cuando es persona, intenta ser mejor persona. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias tanto a las concejalías que han tenido que ver con que se realice este evento, por extensión al alineamiento de Caravaca. Por supuesto, mencionar algo cultural y amable en que es una persona que cree más en mí que yo mismo, y eso está muy bien, porque me empuja y he hecho una gran labor de promoción y de publicidad, y eso por un lado hay que agradecer, pero por otro lado también me pone muy nervioso, porque no sé si yo después de tanta expectación voy a dar la talla... Bueno, la talla no la voy a dar, porque ya habéis visto que recortadito soy un poco. Entonces voy a intentar poner toda la carne en el asador, tampoco, porque tampoco tengo mucha carne, pero voy a intentar dar lo mejor en lo poco que yo pueda hacer aquí hoy para aportaros algo a vosotros. Yo llegué el martes porque quise venir a ver la sala, y quiero contar algo que a mí me tocó. Yo estoy hablando con una persona, aproximadamente no más de 20 minutos, y a mí me dio una gran lección, una gran lección de vida. Yo a esa persona no la conocí, y el tiempo que tardábamos en conocernos y en charlar, me hizo sentirme muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de haber venido a conocerla. Yo creo más en la causalidad que en la casualidad, y creo que los que estamos hoy aquí, el haber venido yo el martes a haberla conocido, es porque tenía que ser así. Esta persona me dio una gran lección. Y digo que me dejó tocado, y fui procesándola del camino a Murcia. ¿Con qué alegría? ¿Con qué orgullo? ¿Con qué cariño me hablaba de su hijo? Y yo que soy, bueno, para decir experto, no soy experto, me dedico a comunicar, y me fijo mucho cómo se comunican las personas, me di cuenta que en ningún momento de ese tiempo que yo hablaba con ella, lo nombró como mi hijo. Cada vez que hablaba de él, lo hacía por su nombre. Y eso, no sé si fue consciente o inconscientemente, pero eso es darle a las personas su autonomía y su digna identidad, como seres humanos y como personas, independientemente, que sean o no sean hijos. ¿Con qué alegría me hablaba de lo que había aprendido, de lo que había cambiado su vida, de lo que había transformado todo su entorno dentro de su objetivo, a la hora de hablarle a las personas? Yo creo, Rosa, que puedes estar muy orgullosa como madre todas las veces que tú quieras. Pero es que Miguel no ha podido tener una madre mejor que tú. Y por eso es tan extraordinario. A oscuras, con todas las persianas en casa, bajadas. A mi lado se había instalado la tristeza. Al otro lado se había instalado la apatía. Y la soledad era como una gran voluta de humo que colgaba del techo y que se desparramaba por las paredes y me quedaba desinulando y van pasando los días acurrucados, llorando y lamentándome de cómo había podido llegar a sentirme tan perdido. Recuerdo que en el fondo de ese pozo donde me encontraba, en el fondo, yo me sentía seguro. Yo me sentía protegido. Había entrado en una zona de confort de la que no quería y no podía tampoco salir solo. Yo entendí que se llamaba zona de confort después, a lo largo de ese curso, al que mi amiga casi me llevó a rastrear. Y recuerdo que fue, en una de las primeras clases que dimos, que se nos propuso un ejercicio. Y era intentar variar un hábito que tuviésemos para comprobar que cambiando algo de tu hábitat natural se produce un gran cambio. Así que, pensando que el curso ya lo tenía apagado y de que el ejercicio era obligatorio y más por mi amiga, que por mí mismo, por no dejarla mal, decidí intentar hacer ese ejercicio. Y una mañana, que me levanté de la cama y me fui al sofá, me acerqué a la ventana y de un golpe, subí las persianas. En ese momento, el sol me cebó. Pero pensé, bueno, no pasa nada. No está mal. Incluso, me di cuenta de que mi zona de confort, que hasta ese momento era reducida por la penumbra, se agrandaba y se iluminaba. Y empecé a reconocer los colores y las formas de todo lo que tenía. Pero que me había olvidado que tenía. Mis muebles, mis libros, mis fotografías, mis cuadros, mis recuerdos. Entonces había estado ahí durante todo ese tiempo y eso me reconfortó. Eso me gustó. Claro que, con tanto luz que entró de golpe en aquel salón, también vi cosas que me gustaron menos. Las capas y capas de polvo acumulado en los muebles, la basura amontonada en los rincones, las pelotas de pelusa debajo del sofá y de los sillones. Y eso me avergonzó. Y me acordé de mi madre. Cuando uno pasa un momento difícil, se acuerda siempre de las malas. Y como si la estuviese viendo en ese mismo momento. Y como si la estuviese oyendo. Hijo, se puede estar triste. Se puede ser pobre. Pero marrano, no. Yo no te he criado a mí para que tú vivas como en una guardia. Y con la imagen mental de la cara que hubiese puesto a mi madre si en ese momento hubiese estado allí, me fui a la cocina a coger los trastos para ponerme a limpiar. Y convertido en mi madre un sábado por la mañana con la casa en Pantaná, metida en faena, fue cuando yo entendí el ejercicio que me había dicho hacer. Yo no tenía que ordenar solamente mi casa. Tenía que ordenar mi vida. No tenía que quitarle el polvo al mueble solamente. Tenía que desemborbar mi mente de miedos, de inseguridades y de complejos. No tenía que empezar a quitar cachivaches que ya no servían y que me ocupaban espacios solamente. Tenía que empezar a desprenderme de cargas que no me correspondían, de creencias que me limitaban. Tenía que desprenderme de actitudes y de comportamientos y de personas tóxicas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.